La Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer las medidas que se aplican en lo que resta de este mes y las cuales son prácticamente las mismas que en las últimas semanas. De lunes a viernes seguirá de 10 de la noche a 5 de la mañana la restricción vehicular para todos, mientras que continuará la restricción por finalización de placas por lo que no circulan lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, mientras que los fines de semana para todos los vehículos es de 9 de la noche a 5 de la mañana y pueden circular los vehículos cuyas placas terminaron en números pares los días sábados como son 0, 2, 4, 6 y 8 y el domingo en números impares como son 1, 3, 5, 7 y 9. Las playas están habilitadas de 5 y media a la mañana a 6 de la tarde, mientras que los bares y casinos funcionan con un aforo al 50% al igual que los parques nacionales.